En el área del diseño, uno de sus pilares fundamentales es el del dibujo y la representación de las ideas. Gracias a un cada vez mayor desarrollo y acceso de las tecnologías digitales es que han aparecido todo tipo de programas, aplicaciones y herramientas digitales que facilitan el dibujo y la ilustración, pero entre tanto programa y herramienta disponible uno se suele confundir y no saber qué escoger o incluso desconocer que la herramienta que uno necesita ya existe. Por eso te invito a la charla de representación gráfica y software de dibujo impartida por el área de diseño INACAP para que descubras herramientas que tal vez no conocías y juntos podamos resolver todas tus dudas. ¡Gracias!